Hola, hola, hola a todos. Hoy estamos con un nuevo video y este es súper, súper chulo. Otro, venimos con otro video de baile y hoy venimos con una cantante que me encanta, súper ingeniosa, súper creativa, que es... ¡Totototón! ¡Kate Dick Perry! Y nos sorprende con una canción genial que se llama Shape to the rhythm. Empezamos en el trozo del rap del chico, con ella, ¿vale? Entonces, es que no sé el nombre. ¡Yo tampoco! Ponemos las manos en la cadera, ¿vale? O cintura, como guste más. Y entonces, entramos en la gota del chico, ¿vale? Y hacemos un abajo, bien abajo, dos, arriba. En esta corría, sobre todo, hay que marcar mucho los movimientos. Muy fuerte. Por eso, bien fuerte que va haciendo la espalda. Es un estilo diferente. Es un estilo diferente donde vamos a hacer pasos muy marcados, ¿vale? Muy fuertes. Entonces, un, dos. Y ahora, tres, cuatro. Este paso lo hace mucho ella, ¿vale? Como, uno, dos, que asco. Sí. ¡Qué asco, qué asco! Muy bien. Rollito para adelante. Un, y tiro. Y ahora dice... E. Sí, ¿no? E. Sí. Sí. E. Sí. E. Sí. Sí. E. ¿Cómo? ¿Qué pasa? E. ¡Ah, vale, vale! Dice... Open. E, je, je, je. Vale. E. Open. Así como si... Como si... Con la pierdita. Sacamos el cuerpo afuera, ¿vale? Venga. Dice... Un, tal, cuerpo, cuerpo. Va. Cuerpo. Vale. Cuerpo, cuerpo. Y ahora hacemos... Un, dos. Y ahora, adelante, adelante. Y ahora chilla otra vez. ¡Ah! ¡Eh! Sí. Ahora chilla como un poco más. Sí. Dice... ¡Eh! ¡Eh! Siento de que... Es como... ¡Eh! Y lo siento como... Como... ¡Eh! 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 Break down the walls to connect, inspire. ¡Eh! Open out your high place, liars. Time is digging for the young boy. Seguimos pie izquierdo a la vez que sacamos el cuerpo para atrás pero para el lado, ¿vale? Un poquito y ahora vamos tirándonos para atrás. ¡Pam! 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 Cuatro tiempos a ritmo de la música, ¿vale? Y ahora... Ahora nosotros hacemos el mismo paso pero cada una para un lado porque nos cruzamos, ¿vale? Y el paso es... Si queremos un buen día. El paso es... Saltito chocando pie con el otro. ¡Pum! ¿Vale? Es el típico salto este. Eso es. Lo que pasa es que lo hacemos con los brazos arriba y hacemos... Saltito... ¡Cadera! Saltito... ¡Cadera! Ahora cada una desde su lado hacemos el paso este de quizomba que tanto no... El típico. El típico quizomba pero con los brazos aquí arriba, ¿vale? Entonces hacemos... ¡Pam! Entonces sacamos... ¡Fuera! ¡Pasamos a ver! ¡Onda! Y... Para afuera y onda para adentro otra vez. ¿Vale? Hacemos cada una hacia un lado. Entonces hacemos... ¡Alante! ¡Atrás! ¡Alante! ¡Y...! ¡Ja, ja! ¡Qué jodido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La verdad es... ¡A un lado! A un lado... ¡Y dice Lions! ¡They woke up, they woke up... ¡The Lions! ¡Ya jodido! ¡Ya jodido! Y ahora entra el estirillo de Katie Perth. Entonces hacemos, venga, paso para adelante como si fuéramos a nadar. Abro brazos, junto con puño, junto y abro, ¿vale? Otra vez, 5, 6, 7, 8, 1 y 2. El cuerpo quieto, ¿vale? Y solo hacemos así con el cuerpo, ¿vale? 3 y 4 y los brazos hacen 3 y 4. Y ahora dice dance, 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 ¿vale? Baila, baila, baila. Entonces me desmeleno, pero con brazos controlados. Me desmeleno, pero los brazos aquí bien fuertes, bien fuertes y me desmeleno cuerpo y pelo. Eso, dance, dance, dance. Pero hay que partirnos, una cosa que se hacienda, pero partiéndonos. Dance, dance, dance. Vale, venga, entonces hacemos. Dance, dance, dance. Para atrás. Mar, adelante. Y ahora, onda con los brazos. Caigo, pero reboto. ¡Pum! Eso. Lo normal y saco la pierna. Exacto. Lo normal y saco la pierna. Vale. Y ahora hacemos tan, tan, ojo. Hacemos cada uno para un lado, cuerpo y nos juntamos. Y ahora viene mi parte preferida, que me lo he inventado yo. ¿Y él? ¿Un juego de manos? Dos, tres. Es como los tibios juegos, pero como que sale esa canción, me lo he inventado. ¡Bua! Entonces vamos. Porque sale en una feria. Claro. Ya dice. Zombie. 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 Yeah. We think we are free. It's going to leave me real. Change. To learn it down. To learn it down. To learn it down. To learn it down. Vale. Entonces hacemos. Tan, tan, tan. Zombie. Zombie. No. ¿Sabes lo que se significa? Zombie. 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 ¿Vale? Porque se mezcla la canción, pero el... Zombie. No. Zombie. Zombie. Y ahora dice Que significa Pensamos que somos libres Pensamos que somos libres Entonces hacemos Estamos aquí y hacemos Estamos Que somos Libres Eso A ver entonces Se tiene que notar que estamos libres Porque dice Y ahora Bajamos abajo Cambio de pierna Subo Porque dice ahora We are all We are all Change Que es como encadenamos Encadenados Y ahora Nos soltamos Nos dejamos llevar Hay que soltarnos Nos dejamos llevar Hay que liberarnos Liberarnos Vale Entonces Liberar Change To the reader To the reader To the reader Y ahora Cuerpo Y nos giramos Y ahora esto es un poco así Y las llamas Fin de fiesta Fin Fin Tan 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 Piso Y ahora Cuerpo 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 Change Change Ah porque dice Change To the reader Es Change To the reader Como lento Y la veo Un caballín es que van así Pues va Esto Vamos a ver Sí Entonces Así Bueno Y se ha hecho un corte Es que me lo he pasado muy bien Eh hoy me lo he pasado muy bien Ah sí Que me falta la ropa Esta Súper Súper Camiseta Es de Chochón Chochón Bershka Es Preciosa Dulce Las mangas De todo Lo tienen Todo Y estas Mallas Me tienen A borrar No Qué monas Son Sirenitas Mira Yo soy la pelirroja Y tú ¿Cuál eres Brenda? Yo como No me he dejado otra No voy a ser la de pelo verde Pues soy esta Que siempre quería ser Rumbia Yo quería ser rubia Así que Esta A ver Están todas Pero la pelirroja Como me ha quitado la pelirroja Pues ahí está Y esas vallas Tan preciosas Que me tienen enamorada Son de Lexi Lexi Y estas Bambas Tan preciosas Son de Adidas De la web De D.R.J. Me tienen también enamorada ¿De la de? ¿De la de? ¿De la de? No se va a pescar No se como la serena Me lo corto A ver Me queda a mirar A ver Y ya está Y bueno Que me tienen enamorada ¿Cómo vamos a subir? ¿Qué? ¿Qué? Que me tiene enamorada Que me tiene enamorada Venga Vamos que se me quedó Aquí Y Son de jugador final Te wa Son de jugador repairs Al Eva Son de jugador En una jugador A la jugador Adiós ¡Sãbают! Ab當然 titans